La Navidad La Navidad La Navidad Su abuelo materno, Will Arno La Navidad Es un hijo de Tairona del Paso De la caballada colombiana como tal y su salto tiene un valor de 650 mil pesos. Actualmente se encuentra en el criadero Las Garzas, en la ciudad de Montería. Le recuerdo, el criador, el criadero Santa Rita, propietario Orlando García. Le recuerdo nuevamente este ejemplar. El valor de su servicio es de 650 mil pesos. Los mayores informes con su propietario, el señor Orlando García. Rocinante, de Dinastía Segundo, representante de la trocha y galope colombiano. Es un hijo de Cairona del Paso, corazón bravo del madrigal, y su abuelo, materno, relator del Paso. 650 mil pesos el valor del servicio. El ejemplar en exhibición, Rocinante, de Dinastía Segundo. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 150.000 es un hijo de Tairona del Paso, Corazón Bravo del Madrigal, vuelo eterno, relator del paso.